Música Con sede en Guaymallén, Mendoza, la empresa Santa Elena comenzó hace 25 años con sus actividades en obras públicas y prestación de servicios con maquinaria viales. Pero desde hace dos décadas se especializó en el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Semejante experiencia le ha valido no solamente conquistar nuevos mercados, también hacer líder en la prestación de servicios de gestión ambiental en toda la provincia cuyana. Su flota está fidelizada con distintos modelos de la marca Volkswagen, equipados con compactadores, máquinas barredoras, cisternas aguadoras, volcadores, desobstructores, entre otros. Sobre la actualidad de Santa Elena se refiere uno de sus responsables, Tomás Espósito. Mi nombre es Tomás Espósito, somos tres hermanos, Javier y Diego. Yo soy Tomás, uno de los responsables de la empresa Santa Elena. Nos dedicamos a la higiene urbana y recolección de residuos desde hace varios años. Y estoy a cargo de la gerencia operativa. Y bueno, la verdad que la empresa está en franco crecimiento. Tenemos varias operaciones en el país, Buenos Aires, en Tierra del Fuego. Y estamos abriendo nuevas unidades de negocios. E incluso estamos incursionando en Paraguay. Así que nada, estamos muy conformes con la marca. Siempre optamos por Volkswagen y estamos en carrera. Con un parque cuya antigüedad no supera los tres años, los camiones para realizar las diferentes tareas de cada unidad de negocio siempre han sido y son de la marca alemana. Y Espósito recalca los motivos. El primer Volkswagen fue el 13-180, allá por el año 2000 más o menos. Y fue sinceramente por una cuestión comercial. Tuvimos una buena propuesta comercial en su momento y optamos por el 13-180. Bien, actualmente la empresa cuenta con una flota de más o menos 200 camiones. El modelo predominante en este momento es el 17-280. Y la verdad que es un camión super confiable, versátil, con un mantenimiento bastante escaso, por así decirlo. El precio-calidad del producto es muy bueno. Y la verdad que nos presta una utilidad increíble para el servicio que prestamos nosotros. Una de las últimas adquisiciones, hemos comprado en Bestem cuatro deliveries. Lo veo un camión moderno, versátil, ágil, sumamente urbano, que es para la tarea que lo vamos a usar, que es el recambio de luminarias. Y creo que va a ser un muy buen camión y nos va a dar un muy buen resultado. Recolección domiciliaria de residuos, barrido manual y mecánico de calles y avenidas, levantamiento del barrido, limpieza y desobstrucción de sumideros, retiro de objetos voluminosos, mantenimiento de espacios verdes, transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos, exigen un mantenimiento exhaustivo. Nosotros a la flota, la verdad que le hacemos un mantenimiento preventivo muy riguroso. Lavados semanales, cambios de aceite, sopletear filtros, los engrases. Tenemos un equipo de mantenimiento conformado por supervisores, los operarios, y la verdad que trabajan muy muy bien. Al momento de eso lo hacemos nosotros, por administración, en nuestros taleres, y al momento de tener alguna rotura o alguna cuestión un poquito más compleja, inmediatamente recurrimos al concesionario, del cual tenemos respuesta inmediata. Y la verdad que estamos muy conformes con el servicio del concesionario. Habiendo logrado las concesiones en las municipalidades de General San Martín, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad de Mendoza, en la provincia Cuyana, 3 de febrero, Villa Gesell y Piramar, en Buenos Aires, y Río Grande, Tierra del Fuego, el parque está a pleno, pero sumar unidades siempre está latente. Es un momento complejo, una vez más, pero bueno, tenemos una tasa bancaria de mercado alta, está cerca del 70, 75%, la financiación hoy es cara. Pero bueno, a ver, si saliera una nueva unidad de negocios, un nuevo municipio, la empresa tiene que salir a hacer frente y comprar unidades nuevas. Por ende, a ver, nos ponemos de acuerdo con el concesionario o alguna financiación bancaria, de alguna forma terminamos armando el negocio. Los contratos para la prestación del servicio de higiene urbana de las ciudades mencionadas permiten dimensionar una historia empresaria basada en un profesionalismo que incluye a los camiones Volkswagen como factores determinantes del éxito alcanzado. ¡Suscríbete al canal!